Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores de este importante medio de comunicación. Efectivamente cumplimos nuestro ciclo, Juan Pablo, fueron tres años al frente de la empresa de servicios públicos del municipio de Puerto Rico, logrando importantes metas, logramos sacar adelante esta empresa de servicios públicos, no lo hicimos todo, pero hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y afortunadamente volvemos a nuestra casa. En ese entonces era ACR, ahora es la ARN y allí tenemos nuevamente la oportunidad de continuar ejerciendo nuestra profesión y continuar sirviendo a la comunidad de este departamento. ¿Qué obras y qué ejecuciones importantes deja como balance su paso por Aguarrica? En materia financiera hay que decir que nosotros nos entregan una empresa con más de 700 millones de pesos de pasivo y logramos aliviarlo en aproximadamente 302 millones de pesos, es una meta para nosotros bastante importante, reglamos posicionar a la empresa de servicios públicos como una de las empresas con mayor proyección en el departamento del Caquetá, optimizamos la prestación de los servicios públicos, dejamos un vehículo tipo volqueta en funcionamiento, un vehículo compactador funcionando y en excelentes condiciones, un vehículo tipo camioneta, una motocicleta, es decir, hicimos mucho por esta empresa de servicios públicos, pero desafortunadamente todos los procesos tienen su final y ahora nos tocó despedirnos a nosotros. ¿Las proyecciones que en un principio se trazó, las cumplió? Nosotros cada año nos planteamos un plan de acción importante, el primer año, en el 2016, fue la recuperación administrativa de la empresa, lo logramos afortunadamente, el segundo año fue sacar avante a la empresa de 16 procesos jurídicos que tenía en contra, logramos avanzar nosotros en 10 de estos 16 procesos y en este último año nosotros nos habíamos trazado la meta de recuperar financieramente la empresa de servicios públicos, esto sin dejar atrás, por supuesto, los importantes apoyos que nos brindó la gobernación del Caquetá a través del PDA, el señor gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, los apoyos también del señor alcalde en materia de alcantarillado y acueducto, una obra de más de 3 mil millones de pesos que si bien se hizo con recursos de la nación, del departamento y del municipio, pues beneficia considerablemente la prestación del servicio de esta empresa de servicios públicos, más de 1.200 metros de alcantarillado que también se hicieron con presupuesto de la nación, del departamento y del municipio, el señor alcalde, el gobernador, siempre presos a apoyar la empresa de servicios públicos y pues para uno también esas son metas, porque se mejora la prestación de los servicios, hay muchos objetivos aún por cumplir, el señor alcalde ya lo sabe, quedan 10 meses, esperamos que la persona que llegue se empodere también de esta empresa, sea consciente que faltan muchas cosas por hacer, que nosotros hicimos grandes iniciativas, logramos materializar grandes proyectos, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Muchas gracias a Oscar Rodríguez, quien estará como gerente de Agua Rica hasta el próximo jueves 28 de febrero. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio de Puerto Rico para Lente Regional, Noticias y Opinión. Cervav trabaja por el ambiente y sus usuarios, y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche, para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua valiosa como la vida.